Los defensores públicos del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís protestaron la mañana de este martes en demanda de un aumento salarial. En el mundo de hoy, la defensa de la dignidad salarial de las colectividades laborales constituyen una batalla constante. Sin duda alguna, somos dentro del triángulo jurídico de la normativa nacional los profesionales del derecho que más funciones realizamos y lo que menos remuneraciones recibimos en comparación con los jueces y fiscales. Esto ganan el doble y triple frente a lo que recibe un defensor público. El Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Defensa Pública son esos motores que hacen funcionar el sistema de justicia penal en nuestra nación. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.